La ministra Norma Piña abrió la consulta a ministros para valorar la posibilidad de suspensión del proceso legislativo en el que se discutirá la reforma judicial. Por su parte, Claudia Sheinbaum dijo que no hay marcha atrás en la reforma al Poder Judicial, pues aseguró que fue la voluntad del pueblo. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga pidió a la CEGOV intervenir para liberar la autopista Arco Norte. En el periódico Ofertas del Empleo de la Ciudad de México se ofertan 3.443 vacantes con sueldos de los 7.000 a los más de 25.000 pesos. La UNAM abrió la convocatoria de noviembre para estudiar una licenciatura a distancia. Los resultados del examen de admisión se publicarán el 10 de diciembre.